Dices que de mí ya te olvidaste y de tu mente borraste Cuando yo te hacía pam 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 Piensas si yo me quedé tranquila y los tengo haciendo fila Mientras que tú intentas dar pam 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 Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Y tu recuerdo se va, y tu recuerdo se va Mi cama suena y suena Mi cama suena quemate No creas que puedes comprarme Ni con cartera ni con diamante Mi vida cambió y es interesante Dices que no están sobre las vacantes Mi cama suena y suena